En los cinco siglos de historia que lleva la lutería, hubo muchos luthiers y músicos que hicieron pequeños cambios para la transformación del violín como hoy lo conocemos. Pero también dentro de ellos hubo un coleccionista muy importante y documentador de todo esto que gracias a él podemos tener mucha información sobre los grandes maestros de 1700. Esta es la historia del conde de Cozio de Salabue de Monferrato. A muy temprana edad él comenzó sus estudios con el violín y llegados los 16 años su padre lo envía a Turín a estudiar en una academia militar. Bueno, no le fue tan bien, pero su pasión por el violín lo hizo encontrarse con el gran luthier Jean-Baptiste Guadagnini. Jean-Baptiste venía de Parma y de casualidad se estaba yendo a Turín a trabajar. Se encuentran con el conde de Cozio y entablan una relación comercial. Le gusta muchísimo el trabajo a Cozio, el trabajo de Guadagnini. Y Guadagnini le empieza a contar historias sobre los luthieres de la época dorada, de principios de 1700 a 1730. Ya todo esto ya había fallecido hacía varios años, hacía como unos 40, 50 años en Estradivari. Y le cuenta que él conocía los secretos. Si bien no los conocía los secretos, mucho era una manera de poder entrar a hablar una relación comercial. Le dice que conoce a Paolo Estradivari y hace la conexión para que el conde pueda ir a comprarle los instrumentos que tenía Paolo. Bueno, Paolo accede y le vende todo el taller que tenía del papá y varios instrumentos de Estradivari. Dentro de ellos estaba el famoso Mesías. Conserva todo esto y le encarga unos 60 instrumentos a Guadagnini. Dentro de ellos les pide determinados cambios de diseño que le gustaban con puntas más cortas o las hefes colocadas en determinado lugar. Decía que los Bergonsi tenían puntas muy largas. Entonces, desde ese lugar hizo pequeñas modificaciones que hoy vemos. También tuvo conexiones con la familia Mantegaza, que también hicieron algunos restauros y construcciones. Llegó a tener una gran colección y venta de estos instrumentos. Gracias a él también una de las cosas muy importantes que hizo es la documentación de ellos. Si bien algunas cosas, en cuanto a medidas, no se toman, todavía no estaban los metros como los conocemos hoy día, pero nos acerca un poco a lo que era la realidad de esos instrumentos y de cómo él los podía llegar a medir. Otro de los aportes que llegó a hacer es que, llegado a determinado momento, antes de su muerte, le vende gran parte de su colección, dentro de ellos también el Mesías, a Tarizio, un gran comerciante de instrumentos. El cual, bueno, finalmente quedan toda la colección de herramientas y accesorios de Antonio Stradivari que continúan dentro de la familia hasta llegado a los 1920, que Giuseppe Federini, un gran constructor de violines de Boloña, compra esas herramientas y plantillas de Antonio Stradivari y los dona a la comuna de Cremona, que hoy día lo podemos ir a visitar en el Museo del Violino y encontrarnos con todo ese patrimonio que, gracias a personas como ellos, podemos apreciar y entender cómo es que trabajaban. La enseñanza un poco que nos deja este hombre es la reivindicación que él trató de hacer con los demás, como que no se perdieran determinadas cosas, y lo que me gustaría destacar de todas estas cosas es a él, que gracias a él tenemos toda esta cantidad de informaciones que se hubiesen perdido. Y después la trascendencia, que él pensó en que todas estas grandes personas, cómo iban a trascender si no estaban documentadas. Gracias a la escritura hemos podido construir y crecer. Gracias.